Ya, listo. Ya. Perfecto, gracias. Ya está grabando, ¿no, Joey? ¿Se puede ver? Sí, correcto, Luis. Adelante nomás. Ya, genial. Ya, ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Rojas. Soy desarrollador de software. Actualmente vengo trabajando algunos proyectos con Joey Dice y el otro asesor que es Christian Moran. Para cualquier duda o consulta pueden contactarme en mi correo para poder ayudarlos sobre los temarios que se van a realizar día a día. En más, bueno, empecemos. Vamos a conocer un poco de Kotlin, un poco de cómo se generó la historia para estar un poquito familiarizados, ¿no? Kotlin fue creado en el 2010 por JetBrains. El responsable fue Intelligent. También necesitaban un lenguaje más conciso y que pueda compilar en la Java Virtual Machine. También se dieron cuenta que tenía que ser simple y estricto. En el 2017 recibe un importante impulso al ser nombrado por Google como lenguaje oficial de Android, al mismo nivel de Java. En el portal de Android, ya sabían en la documentación, ya se estaba implementando lo que es el lenguaje de Kotlin y Java. A ver, antes de seguir al siguiente paso, quisiera saber si ya anteriormente estaban desarrollando Kotlin o han desarrollado Android en Java. A ver, muchachos, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Luis. Quería saber cómo va su nivel, si ya han desarrollado algo en Android o son nuevos. Hola. Bueno, en mi caso, me llamo. Bueno, en mi caso, pues, he tratado de básicos, proyectitos básicos, pero no de lleno, solo he leído un par de cosas de Kotlin, par de sintaxis. He tratado de hacer algún algún proyecto para practicar, pues, más que todo, sintaxis. es lo más que he hecho con Kotlin. En Android sí he hecho un par de aplicaciones pequeñitas, pero con Java. Ya, genial. O sea, ya tenemos corriendo el Android Studio en tu computadora, ¿verdad? Sí, eso sí, eso sí. Ya, genial. A ver, otros, por favor, comunicarme. Jorge Villacorta dice que ha visto hace varios años, pero es como si fuera nuevo. Ya, ya bueno. Porque también quisiera saber ese punto para ver si vamos a a darle soporte en la instalación y para ver cómo configuran el emulador, ya sea en en el GanyMotion, si quieren, para pruebas o desde su mismo dispositivo. Quería saber. Hay muchos, Luis, que ya vienen trabajando Android, pero con Java, creo, que ese es el perfil de la mayoría. Sí, ¿ves? Android con Java, dice César, proyectos básicos, alguien más. Solo tiene, Jorge dice que solo tiene el Android Studio instalado, pero sin configurar nada. Creo que mejor, sí, desde cero. Sí, ya bueno. Vamos a ver una parte compartida, podríamos decir así, entre Java y Kotlin. Una de las características que nos favorece Kotlin es que sea legible y conciso y expresivo. En los Lambda, como vemos, en Java, el botón registrar para que pueda ser una función tiene más de seis, tiene algo de seis códigos, seis líneas de códigos. Y en Kotlin solamente tenemos una línea. Como pueden ver, el botón registrar punto según clic y llamamos a la función que queremos hacer. Y en la definición de clases, en Java tenemos los getter en cero. Por ejemplo, declaramos una variable que es nombre y luego su getter en cero. Como podemos ver, tiene muchas líneas. Y en Kotlin solamente tenemos una línea. La magia está al colocarle data class. Data class persona. Y todos los valores que vengan de esa clase ya se están autogenerando el getter y en cero. Continuemos. Y otra de las características son que soportan variables genéricas. En Kotlin defines una variable y no tiene por qué especificarse qué tipo de valor es. Por ejemplo, declaramos un var mensaje igual y ponemos cadenas. Ponemos este, escribimos una cadena de texto que es hola. Automáticamente Kotlin ya detecta qué tipo de variable es. Que sería un string y no es necesario poner el tipo de variable. Y como podemos ver en el siguiente ejemplo en los mismos, pero esta vez con un entero. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, si no hay una pregunta, seguimos. Continuamos, ya. A ver. Ya. Lo que vamos a ver en esta sesión, vamos a ver lo que es el nivel básico. Algo básico para que puedan entender cómo también es la instalación, pero como la mayoría ya está, ya tiene instalado lo que es el Android Studio, se me va a facilitar. Bueno, ya. Vamos a ver lo que es la introducción, la instalación en Android Studio. También quería mostrarles un punto extra que son, este, la configuración del emulador, emulador por internet. o sea, los BlueStacks, los Nogs y el Memo. Quería que desde el proyecto Android puedan instalar aplicaciones a esos emuladores. Les quería enseñar, si es que alguno desea, por ahí. Y también para hacer pruebas, lo que es el Gany Motion. O si tal vez lo vean muy, muy engorroso estos pasos, podríamos hacerlo desde el mismo dispositivo, nada más. Te cuento. Vamos a ver conceptos básicos. Empezaremos con los tipos de variables y nuestro primero Hola Mundo. También veremos operaciones aritméticas en el Android Studio. Muchachos, ¿alguna pregunta? Parece que se están preguntando. Muchachos, una consulta. ¿En dónde están emulando sus aplicaciones? ¿En un emulador de Internet o en Gany Motion o en sus dispositivos? Hola, hola. Yo, en mi caso, instalé uno de los que trae por defecto, bueno, los que se instalan ahí en el programa. Un Pixel 2 API 29, mal configurado. Aquí mismo, del Android Studio. Ya, ya. Genial. Yo, en mi caso, también uso igual el Android Studio y a veces cuando hay algunas librerías que no se pueden trabajar en mi celular. Yo el celular no lo pude configurar, el mío. Ya listo. Si deseas, podemos darte una ayuda ahí para que puedas verlo. Sí. Yo también en Gany Motion lo uso más para pruebas, para testeo de aplicaciones, como se maneja desde la 4.1 hasta la última versión, Android Yes. Continuemos. Vamos a conocer los tipos de variables. A ver, los var son los mutables y tenemos también lo que son los val que son immutables. Son dos variables que están definidas en Kotlin. Los var son las variables que pueden ser cambiadas en cualquier momento, hay que tener en cuenta. y los val son las immutables. Se podría decir que en Java lo conocen como el final. ¿Y qué es el final, no? El final solamente se puede cambiar en una... A ver, en vez de que se asignó un valor, ya, el final solamente se puede hacer uso una vez. No se puede hacer un cambio más. Eso lo vamos a ver un poquito en el ejemplo para que puedan comprender mucho más. Si no han logrado entender. Continuamos. Sería una constante. Claro. Perdón, ajá, sí, ¿verdad? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, dime. Sí, sería similar a una constante, entonces. Claro. El val. Ok. A ver, a ver, vamos a seguir. Ya, bueno, bien dicho esto, vamos a empezar ya con la plataforma de Android Studio para poder codificar. entrar a los ejemplos. Si alguien no tiene configurado el Android Studio, por favor, dígame y podemos intentar que pueda simular los ejercicios desde el Playground. Ahí, Carlos, creo que acaba de indicar que no tiene Android Studio. Creo que le podrías explicar más o menos cómo hacerle la instalación y mientras va haciendo la instalación, creo que habilitar, indicarle más o menos cómo puede probar en el Playground todo lo que vamos a ver, ¿no? Mientras nosotros hacemos en Android Studio, ¿no? Carlos, no se te escuchó bien, por favor, ¿podrías despedir? Me decía que ya tengo instalado el Android Studio, solamente me falta afinar, ver cómo activo el emulador, ¿no? Para ver cómo corre la aplicación con el código. Ah, ya, genial, listo. Estás usando un Windows, ¿verdad? Máquina Windows. Windows, desgraciadamente, sí. Tranquila, no hay problema, yo también estoy bataleando con Windows. Ya, a ver, vamos a ver este, si puedes, descargate el BlueStack, el aquí, a ver, muchachos, un ratito para ayudar a Carlos nada más, te descargas el BlueStack y me comentas cuando ya lo tienes listo, por favor. ¿Te parece? Sí, dentro de, lo descargo como plugin dentro de Android Studio. No, no, vamos a hacerlo de una manera más rápida nada más. BlueStack, vamos a usar un emulador del internet para poder visualizarlo. Al toque, al toque nada más, perdón. Ya, bueno, muchachos, mientras Carlos va instalando el BlueStack, nosotros hay que dar inicio a abrir el proyecto, por favor, el proyecto de Android. Ya vamos a abrir, voy a abrir un, vamos a crear un nuevo proyecto, ya, a ver, todos están abriendo su Android Studio. ¿O ya lo tenían abierto o algo por ahí? Ya está abierto. Ya, genial. Ya, vamos a crear un proyecto nuevo ya desde cero. A ver, disculpen si se demora un poco la máquina, estoy usando un Windows, vamos a hacer todo lo posible para que pueda correr rápido. Qué pata le da. Ya, vamos a crear un nuevo proyecto como podemos ver aquí, nos muestra muchos templates que Android Studio nos da por defecto. En sí. No se ve la pantalla. A ver, a ver, a ver, ya. A ver, Ya, a ver, gracias, da un momento, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Ya se logra ver? A ver, a ver. No. Ahora, a ver, por favor, confírenme si se logra ver la pantalla. Ya se mira. Ya, genial. Ya, vamos a crear un proyecto desde cero. Todos se encuentran aquí. A ver, muchachos, ¿ya abrieron primero Android Studio? Si ya abrieron Android Studio, por favor, damos para poder crear un nuevo proyecto. File, New, Nuevo proyecto. si ya están aquí, por favor, comuniquen, si no, le podemos ayudar igual. Hola, ¿me escuchan? ¿En qué activity? ¿En qué activity? No le escucho. Yo acabo de entrar a Android Studio, y me trae una ventana que me dice, bueno, crear nuevo proyecto, y ahí me dice seleccionar el tipo de actividad, la actividad, ¿no? O basic activity. Empty activity. Ya, a ver, a ver, Christian, por favor, ¿me puedes dar una mano? Claro, mira, escoge empty activity y dale en next, o creo que podrías cerrar Android Studio, hacer File, Close, Project, e iniciar desde cero, o sea, más o menos como... Muchachos, vamos a crear de nuevo el proyecto, pues estoy diciendo si se encuentran en esta pantalla para poder ayudarlos, o si no, ya no. Haz File, Close, y cierra el proyecto, y ahí con eso ya les dirías, los guiarías paso a paso, ¿no? con la creación. Ya, voy a... Sí, mejor voy a ir paso a paso, a ver, un momento. Close, Project, ahí, arriba, ahí. No, pues ahorita, vamos a ver, un momento, muchachos. Vamos a hacer para que se inmune desde cero, ahorita lo voy a hacer de un problema. Ya. A ver, un momento, un momento. Voy a compartir toda mi pantalla. A ver, ya, ahora pueden ver la pantalla. Sí. Ya, listo. Vamos a iniciar desde cero el proyecto, ya. Iniciamos a Android Studio, cerramos, y a ver, ya, seguro a algunos le ha cargado de esta manera cuando es su primera vez. ¿Alguien le ha cargado de esta manera el proyecto? Sí, todo bien ahí. Ya, listo. Vamos a crear el nuevo proyecto. Damos clic Android Studio para crear un nuevo proyecto. Como podemos ver, nos sale una serie de templates. Estos templates ya están, este, creados por la misma comunidad de Android Studio. O sea, ya tenemos lo que son el Navigation Button, el Logging Activity, el Navigator y el Google Maps. O sea, ya nos obviaríamos los trabajos, ¿no? Pero por esta vez vamos a darle solamente en el Pick Activity. Ya. Vamos a colocar un nombre que va a ser mi primera clase. mi primera clase y en el nombre del paquete hay que tener en cuenta que siempre, bueno, por default siempre empezamos con el nombre de la empresa que sería Joey Dice y el nombre del proyecto que sería mi primera clase. Listo. Y por defecto vamos a guardar en, en, donde está ubicado, ¿no? A ver muchachos, quisiera saber cómo va Carlos con la instalación del BlueStack para poder ayudar. Todo bien, todo bien profesor, estoy siguiendo igual que usted. Ya, listo. Me avisas si puedes interactuar o si no para decirte el comando para que, para que puedas hacer la instalación desde tu emulador. Ah, bueno, sí, entre el emulador web y ahí me quedé. Ya, listo. Pero recién estás haciendo la creación del proyecto, ¿verdad? Sí. Ya, genial. Ahorita vamos paso a paso. A ver, dice. Sí, listo. Listo Mario, no hay problema. Lo vamos a subir en GitHub para que puedas estar repasando o viéndolo en cualquier momento. Ya. Vamos a elegir el lenguaje coding a lo que hemos venido. Vamos a seleccionar el mínimo SDK que es el 6.0. si se dan cuenta tenemos desde la 4.0 hasta la 10.0 y el último Android R que está recién por salir. Mira, si vamos jugando poco a poco nos da un aproximado, un porcentaje de cuántos dispositivos se usan en esa versión. En la 6.0 está un 84.9 y así va variando. Pero esta vez vamos a ir solamente a la Android 6.0. Ya listo. Vamos a darle finalizar. A ver, ojalá no para tele. Ya. Listo, empecemos, empecemos que está cargando. Carlos, ¿me escuchas? Sí, todo bien. Te quería, o sea, quiero ver si te sale el emulador a ti cuando abres el Android Studio. Por favor, ¿me confirmas? Si no, para ayudarte un poco ahí. Mejor dicho, o sea, ya, esperemos que cargue a ver si es que no te sale. Me confirma, no. Lo vemos al toque. Ya listo. Como podemos ver, ya Android Studio cargó. ¿Cómo no damos cuenta, no? Al comienzo estaba un Gradle cargando, la configuración del Gradle, pero ya dejó y ahora sí podemos darle en uso. Tenemos nuestra, tenemos nuestra clase ya. A ver. Mira, Carlos, te sale esta manera. ¿Te sale el dispositivo del BlueStack? Un ratito. Por favor, muchachos, a ustedes les sale, les sale su emulador que tienen configurado. A ver, comenten, por favor. ¿Qué emulador estás usando o todavía no lo has configurado? No, no. El emulador que estoy usando yo es mi dispositivo, pero si es que no cuentan con dispositivo o tal vez no quieran trabajar con su dispositivo, pueden trabajar con un emulador externo. si ya cuentan con Mac, pueden instalarlo desde el mismo desde el mismo Android también, creando su máquina virtual. Este, profe, a mí, bueno, estoy hasta donde hasta donde se generó el código, pero al lado derecho del código o de la ventana me sale plugin con tareas determinadas, esto, esta duración debe durar, no sé, bueno, acá sale una nota que dice Analyze Build. O sea, no te sale el dispositivo. No. Ya, genial. Quizás falta instalar algo. Sí, te falta instalar el emulador. A ver, ¿estás con Windows? Sí, con Windows, con Windows. Ya, vamos a instalar, para hacerlo más rápido, por favor, los que no tengan emulador en Windows, descárrense el BlueStack, para hacerlo rápido, por favor. Entramos a Google, vamos por BlueStack, BlueStacks, ¿no? Sí, BlueStack, y descargamos, Vamos a usar un emulador de internet. También pueden apoyarse con Knox, no hay problema en eso. Ya, a ver. Sí, sí, vamos a hacer. Ya, si no, en el emulador, lo podemos hacer en su mismo dispositivo también. A ver, a ver. Le digo instalar ahora nomás, ¿no? Sí, dale instalar ahora. Dice aceptar licencia de software, recibo notificaciones por email, lo dejo tal como está, nomás, y le digo sí a todo. Sí, dile sí a todo. Exacto. Ya, vamos a pasar el enlace para ayudarles, a ver. Muchachos, como les digo, también podemos, a ver, a ver. Si lo hago en mi teléfono, ¿a dónde es que se le presiona siete veces? Sí, a ver, a ver, acá tengo también el, a ver, un ratito, por favor. Tenemos, podemos configurar los emuladores en tres tipos, como les digo, a ver. Primero, emulador por internet. ¿A qué me refiero a emulador por internet? Me refiero al BlueStack al que estamos instalando. Si es que no aguanta mucho su computadora, al Knox o si no, al Memo, el Memo Player. Ese es el emulador por internet. Si desean para hacer pruebas o les parece más sencillo, podemos usar el GiniMotion. O, si les parece aburrido estas dos, vamos por el dispositivo. Dispositivo. Depende de ustedes, muchachos. Profe, yo no tengo Redmi Note 8, no se pasen. Ya, si no tienen un dispositivo por un emulador, no hay problema. Por el GiniMotion, Mario. Te ayudaría bastante. Para hacer pruebas es el GiniMotion. Para hacer pruebas en versionamiento. O sea, pruebas unitarias ya es parte del código. Ya, a ver, ¿cómo va, muchachos, con el emulador? Voy 41%. Y los demás, a ver, ¿podrían decirme quiénes son los que utilizan Mac? Por favor. A ver, que levante la mano. Jorge, ¿qué tipo de sistema operativo tienes? Por favor, confirma. A ver, Darío, por favor, ¿qué sistema operativo? La cosita. Ven ahí con tu Mac. Daniel. Windows también. Yo usé mi dispositivo. Usé. Ya lo tengo conectado. Ya, ya lo configuraste, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ya, genial. A ver, César. A ver, ¿qué tipo de dispositivo tienes? Diré que sí, sistema de operativo. Tienes Mac también. Wow. Carlos. Windows. A ver. Ya creo que son todos. Dos, cuatro, cinco. ¿No falta ninguno? Mario Ubuntu. 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 Ahí sí me fregaste, ¿sabes? Profesor, una consulta. Porque es válido también, bueno, me imagino que también en JetBrains también se podría trabajar, ¿no? Con la versión Community, ¿no? ¿O no es suficiente? Con la versión, para Kotlin, sí. Para Kotlin, sí. Para solamente hacer algoritmos o proyectos que no tengan relacionado con Android, sí. Pero para hacer netamente Android, se tiene que usar el Android Studio. Para hacer algoritmos, no habría problema. Ah, o sea, acá sí o sí, para trabajo, por lo que sea igual, tenemos que usar Android Studio. Sí, exacto. Aquí sí o sí. Ok. Android Studio. Ya. Jorge, ¿cómo vas con la instalación? ¿Todo bien, porfa? A ver, confírmame. Ya, chévere. Listo. Darío, ¿cómo vas con la instalación de tu... Ya está corriendo el emulador. A ver, Darío, Darío. Windows. Alicen la duda. Cuidado, cuidado. Cuidado, no bajas. Ya, genial. No está, no está. A ver, ¿podrían decirme quiénes son los que ya tienen listo el emulador? Yo, Avin, ya estoy listo. No estoy anotado ahí. Disculpa, a ver. Es Avin. Sí, Windows también. Ya, genial. Ya tengo un emulador, pero también configuré el teléfono. Ya, genial. Listo. A ver. A ver, ya está corriendo. Jorge también ya está corriendo. Falta. Claro, falta configurar el emulador, dices, en el Android Studio. Jorge, Jorge. Jorge, ¿tú tienes un emulador en nuestro estado? ¿Qué estás usando? Por favor, confírenme. César. César, listo. Cuando cae, por favor, me comunica. Ya está corriendo. Ya está corriendo. Tenemos a Avin listo y a Jorge, a César listo. Ya tienen configurado su dispositivo. Ya, muchachos, fíjense si el dispositivo que han instalado le está saliendo aquí. ¿O simplemente no le sale ninguno? Vamos a hacer. No, profe, ya no me sale eso. Ya. Ah, ya. Solamente sí, Open ABD Manager. Supongo que de ahí. Entonces, Alina, ya. ¿Podrías decirme qué está saliendo aquí? En el, donde dice App, al costado, donde están los dispositivos. Ah, bueno, a la hora de colgar la caja me sale Open ABD Manager y debajo Troubleshoot Device Connection. Ya, a ver. Ya, listo. Es que falta hacer una configuración Android Studio para que pueda reconocer el BlueStack. A ver, vamos a empezar. ¿Le parece? Ya está el emulador. Instale el emulador. Listo. Listo. Ya, a ver. Vamos a empezar a ver la configuración, muchachos. Sigan, por favor. El que esté un poco atrasado, que comunique nada más. No hay problema. Ya, listo. Vamos a ir al comando Ejecutar. Mejor, más simple. Ya, a mi PC. Ya, a mi PC vamos a ir. Disco C. Vamos a ir en nuestro usuario, en nuestro usuario y en el perfil que estamos conectados, que es mío, mi led rojas. ¿Hasta ahí me siguieron? Y, a ver, de nuevo lo vamos a hacer ya. En disco C vamos. Todos los que han instalado el emulador, por favor, sigan estos pasos. En el disco C vamos. En usuarios. Y luego en nuestro perfil. Mi perfil, el nombre de la máquina, mejor dicho. Y yo soy L. Rojas. Y aquí deberían estar. ¿Ahí están todos? ¿Ya? Sí. Sí. Ya, genial. A ver. ¿Y ahí? Ahora vamos a darle clic aquí. En la barra de direcciones. Vamos a escribir CMD. Ahora vamos a entrar a Android Studio. Vamos a colocar DIR. Vamos a hacer CD Updata. Listo. Vamos a entrar a CD Local. Vamos a entrar a CD Android. ¿Están ahí, por favor, confírmeme? Sí. Sí, sí, sí. Vamos a entrar a CD SDK. Vamos a entrar luego a Platform Tools. Sí. Sí. Como el dispositivo BlueStack, este, necesita una configuración para que pueda reconocer en Android Studio, se tiene que configurar lo que es el ADB Connect. Todo dispositivo se configura en ADB Connect. Como el dispositivo de ADB Connect está deshabilitado para el emulador BlueStack, nosotros mismos tenemos que configurarlo. Por lo tanto, este comando ADB Connect 127.0.0.1.2.1.2.3.4. Listo. A ustedes le va a ingresar, le va a salir que se está conectando automáticamente y aquí les puede... Hola, hola. A ver, parece que alguien... Eso siempre se hace. A ver, parece que... Siempre haríamos eso. ¿Cuántos hay? ¿De qué? Trece participantes. ¿De qué? ¿De la clase de...? ¿Mientras? Ya, apague ya. Ya, muchachos, por favor, lo de Windows. A ver, dígame si ya están en ese proceso y ya pueden ver su emulador. Ya deberían verlo. Confirmen, confirmen, por favor. Eso es para quienes no les aparecía el emulador. Sí, para los que no les aparecía el emulador. Para los que estaban instalando... En el caso no aparecía... Sí, los que ya tenían listos, solo un momento, por favor. Vamos a empezar ya para exponer esto, para que no se explica. Eso no es necesario que lo haga yo. En mi caso me aparecía ya el emulador. Ya no, ya no, ya no. Tú ya no tenías listos. Genial. Sí, sí. Sí, gracias. Ya, bueno. Muchachos, ¿cómo vamos? Mientras van instalando el Windows tab o tal vez algunos están configurando o se han perdido, por favor, escriban, por favor, no hay problema. A ver, ¿cómo ve el chat acá? ¿Qué está? A ver, Carlos, a ver, Carlos. Claro. No hay problema, les ayudo de nuevo. A ver, les ayudo de nuevo. ¿En qué parte del comando se quedaron? A ver, a ver, ¿en qué parte del comando? El comando es adb-connet-127.0.0. Listo. Ya. Bueno, ya dejé el comando y ahora sí vamos a proceder. ¿Listo? Cualquier cosa no se escribe, nada más. Si no, quiero que ya tengan instalado su emulador y que esté sincronizado bien con el Android Studio para ya la otra clase empezar de frente a hacer ejemplos y a programar en aplicaciones. Ya notando teoría y algoritmos, ¿no? Para darle a full, nada más. Así es donde más se aprende. Ya, listo. Genial. Si ya les apareció, genial, genial. Genial a todos. A ver, ya lo detectó. Genial, listo. Si desean luego, también si desean algunos para probar en Gany Motion, también no hay problema, se les puede orientar y también en su mismo dispositivo, cómo hacer entrar al modo desarrollador, no hay problema en eso. ¿Alguno de ustedes ha perdido? Sí. Sí, aunque creo que no. No, no, este, automáticamente nosotros, yo también intenté configurarlo desde la misma plataforma del emulador mismo, pero no pude, solamente con ese comando pude. Yo el comando no me funciona. ¿Qué pasó con el comando, Carlos? Coméntanos. ¿Te fijaste que esté abierto el, 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 está abierto, lo tienes abierto el, 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 stack? A ver, el comando es adb, adb, connect, 127.0.0. Este es el comando. Y tienes que llegar hasta platform, platform, platform tools. A ver. Ya, a ver, vamos a comenzar poco a poco, ¿ya? Los que se han atrasado, por favor, este, un momento, esperen y luego, cuando llegue el receso, los puedo ayudar o en un ratito les ayudo, ¿sí? Por ahora solamente quería que todos tengan configurado, como les digo. Pero vamos a hacer lo que es algoritmos ahora un poco. Ya, bueno. Sin más que decir eso, vamos a comenzar ahora sí con, con Kotlin. Ya. Vamos, vamos a ver aquí la estructura de Android Studio. Vamos a ver la estructura que cuenta con un paquete llamado Manifest. Un paquete llamado Manifest. Si entramos, el Manifest nos muestra el paquete ingresado al momento de crear, al inicio. Y nos muestra un application. Un application que va a contener todas las actividades que va a estar mostrando nuestro dispositivo. Mejor dicho, si se dan cuenta, en Java también podrían ver de esta manera, ¿cierto? Un activity. A ver los que conocen Java, los que vienen de Java con Android. A ver, prueba. A ver, ¿qué pasó? ¿Sí es teniendo problemas, Carlos? Ya, vamos a continuar un poco. Ya, un ratito te ayudamos, Carlos, por favor. Como sigue explicando, el Manifest es lo que va a controlar todas las actividades, todas las actividades que contienen nuestro diseño en nuestro dispositivo. El Manifest también se encarga de dar permisos. Puse, cobre, permisos. Permisos para, para cámara. Y también para, los permisos para cámara, para, para GPS, para, para poder escribir, este, un blog de notas o algo así en, en background, ¿no? Ya. Como podemos ver, hay una etiqueta activity. Una etiqueta activity. Ya, a ver. A ver, a ver, muchachos. A ver, a ver, a ver. A ver, muchachos, por favor. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Alguna duda? Para si no, para volver a explicar o... Todo bien, todo bien. Ya, listo. Ya, listo. Bueno, comencemos. Como dije, el Manifest contiene todas nuestras actividades que se van a visualizar en el dispositivo. Y cómo sé qué actividad va a ser la que va a iniciar, ¿no? La primera. Por ejemplo, si tenemos una serie de pantallas del 1 al 3, yo quiero que se inicie el 2. Si quieres que se inicie el 2, tienes que colocar este Intent Filter para que puedas inicializar. O sea, en primera vez. Genial. Listo. Seguimos viendo un poco más el paquete Java. Como podemos ver, tenemos tres paquetes con el mismo nombre que hemos creado al comienzo. Con .yodad es mi primera clase. Y en Slice tienes el Android Test. Entonces, como podemos ver aquí, estas clases son para hacer pruebas unitarias. Por ahora no lo vamos a tocar. Vamos a empezar desde lo más básico y luego recién le vamos a reforzar en esto. Este es un plus de nosotros. Ya. Y en el primer paquete que dice Main Activity, si se dan cuenta, está inflando, está siendo declarada en nuestro Manifest. Main Activity en el Manifest. Y el Main Activity está conteniendo nuestra vista para que pueda mostrar a nuestro dispositivo. A ver, vamos a hacerlo más para que puedan entender. Tenemos el Manifest, ¿cierto? El Manifest. Tenemos aquí primero el Manifest. Luego tenemos lo que es la clase. Y luego lo que es el Launch Out. Ya. Tenemos la actividad que es Main Activity. Si yo quiero que mi vista se muestre en mi dispositivo, tengo que declararlo en el Manifest, que tiene su clase, que es el Main Activity, y que tiene su layout, que es el, a ver, aquí está, Activity Main. Activity Main. Si nosotros creamos una vista que es de perfil, de perfil Activity, de perfil Activity, y queremos hacer que se muestre en nuestro dispositivo, tenemos que declararlo en el Manifest, tenemos que declararlo en el Manifest, que está en nuestra clase, y que tiene como layout, que es perfil Activity. Vamos a poner Activity Perfil, para seguir la misma nomenclatura. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, muchachos. ¿Se está entendiendo? Si no, para volver a repetirme el problema. ¿Todo bien? Ya, genial. Vamos a seguir entonces. Ya hemos visto el paquete Java, que estamos haciendo, todas nuestras clases, donde contienen nuestras clases, y nuestras pruebas unitarias, ¿no? Ahora vamos al paquete REST, de nuestros recursos. Como podemos ver en el primer paquete, en el Dragoable, aquí van a venir, ya sea las imágenes, los tipos de estilo de los botones, en XML, y también pueden ver los vectores. Por ejemplo, acá vamos a ver un vector, un vector que contiene el parte del icono. Por si, ya anteriormente, ¿y cómo, y cómo tengo esos iconos? Tú, tú vas a preguntar, o tal vez para que puedas ver, ¿no? Para que puedas ver iconos en SVG, y adaptarlos en Android, les recomiendo esta página. Si es que, a ver, esta página, para que pongan bonitos sus proyectos en Android. Podemos ver, mira cuánta, cuántos iconos hay. A ver, ya por si desean indagar un poco más. Les comparto. Ya. Y esas imágenes que he compartido en la, en la, en el chat, podemos adaptarlo aquí, en el Dragoable. O, si es que tal vez no te gusta, simplemente tú vas a lo que son cosas más, eh, del mismo Android, para que agregues una imagen, sería de esta manera. Clic, New, Vector, agregamos un vector, y buscamos aquí. Tenemos una serie que por defecto nos da Android Studio. Una serie de iconos, ¿ves? Listo. Ahora vamos en los layouts. Anteriormente, les mencioné, les mencioné, les mencioné que el MainActivity contenía, está, mira, el MainActivity está conteniendo la vista del ActivityMain, que es de nuestro diseño. Y eso, y ese diseño, ese layout se almacena aquí, en la tab, en el paquete, layout. ¿Sí? Bueno, ahora vamos en el, aquí vamos a poder apreciar los íconos, los íconos de nuestro dispositivo, tanto en forma cuadrada o redondo. Por ejemplo, mi dispositivo, a ver, a ver, se paraliza, a ver, a ver, vamos a ver aquí, mi dispositivo tiene como template, a ver, a ver, vamos a ver, a ver, no está conectado, ya. Bueno, como mi dispositivo tiene como template los íconos configurados de forma cuadrada, de forma cuadrada, ya, pero algunos dispositivos por su tema, por defecto, lo configuran de forma redonda. Aquí podemos definir si quieres que sea de forma cuadrada o de forma redonda. Si no tenemos configurado eso, nos saldría el, por defecto que viene de Android Studio, nada más. Y ahora vamos a ir al paquete de valores, donde vamos a ver que están configurados en XML, lo que son los colores, la paleta de colores, podemos también las cadenas, las cadenas de aquí y los tipos de estilo. Ya. Continuamos ahora, vamos a ver un poco nada más del grading. Ya no vamos a enfocarnos tanto, poco a poco, mientras vamos interactuando, agregando librerías, dependencias. Aquí vamos a estar explicando. Tenemos el grader de, a nivel proyecto y a nivel app. A nivel app es donde se va a estar configurando las librerías que vamos a implementar nosotros. Si queremos un, una librería de, de, de un chat o de Firebase, lo colocamos aquí. Y, o algunas que nosotros nos guste, que encontremos, lo colocamos aquí, no hay problema en eso. Bueno, ¿hasta hay alguna consulta para poder, este, continuar y empecemos ya un poco a codificar? ¿Hola, muchachos? Ya. Ahora sí, vamos a empezar con, con la codificación. En el paquete principal, vamos a dar clic derecho, nuevo, nueva clase de Kotlin y vamos a crear mi primera clase. Mi primera clase. Listo. Ya hemos creado nuestra primera clase. Ahora vamos a poner el class, mi primera clase. Y aquí, vamos a hacer nuestra primera ola al mundo en nuestra consola. En nuestra consola. Por ahora no vamos a interactuar en el dispositivo porque algunos estamos teniendo problemas. ¿Sí? Por ahora solamente en nuestra consola. Ya tenemos digitada nuestra, hemos creado nuestra clase que se llama mi primera clase. Ahora vamos a crear el método para que pueda imprimir desde consola que sería fan main listo. Ahora sí. Ahora vamos a poner nuestro primero hola mundo en consola. por ejemplo escribimos print y hola mundo. Una vez escrito el hola mundo vamos a ejecutar. Hay que tener en cuenta por favor como algunos no han tenido no han tenido la configuración de su dispositivo vamos a proceder a solamente imprimirlo por consola. Damos clic acá donde ven el signo de play y le damos que corra. Automáticamente ya no está tomando nuestro dispositivo simplemente está tomando la clase de la función main y ahorita lo vamos a ver en consola. Esperemos esperemos que cargue a ver tal vez alguno ya le cargó a ver confirmen listo ya nos salió nuestra primera hola mundo en Kotlin ¿cierto? Ahora lo que hemos estado explicando al comienzo ¿no? Tenemos dos tipos de variables tenemos dos tipos de variables el bar el bar y el y el y el y el bar ¿cierto? Pues dijimos el bar era a ver bar era mutable y el bar era mutable vamos a crear una variable bar primero bar persona vamos a crear una variable bar persona igual Luis Rojas ¿ya? a diferencia de val vamos a crear otra persona dos igual Cristian ¿ya? vamos a ver la diferencia que dijimos al comienzo en la teoría el bar vamos a vamos a imprimir primero en ambas partes tanto en bar y en bar imprimimos persona y imprimimos persona dos y el de aquí vamos a comentar nuestro ejecutamos listo nos tiene que salir Luis Rojas y Cristian Morales bueno Cristian ¿no? Cristian Morales ya genial vamos a ejecutar otra vez listo pero por A o B yo me equivoqué ah no quiero cambiarle de nombre a persona dos ¿ustedes qué creen? ¿me va a dejar cambiar el nombre o no? no sé ustedes qué dirán ¿no? como sabemos que el valor de el tipo de variable val solamente se asigna un valor y ya no se puede hacer un cambio si nosotros intentamos hacer un cambio nos va a botar un error a ver vamos a intentarlo persona dos quiero que se llame ahora Juanito pero miren ya nos está botando un error ya un error que solamente que solamente puede ser llamado una vez y nos y el y el de Android Studio nos dice que lo cambiamos a bar miren cambiar a bar no se puede pero vamos en persona queremos cambiarle ahora a Juanito y si nos deja y si nos deja como les dije puede ser cambiada en cualquier momento y vamos a colocar persona listo salió Juanito y Cristian Morán lo cambiamos lo cambiamos de nombre ya ahora vamos a ver un poquito más vamos a acelerar un poquito más y vamos a ver las condiciones las condiciones en Kotlin condiciones en Kotlin ya alguna pregunta hasta ahí sobre el tipo de variable o si si se ha entendido no hay problema no se han perdido a ver muchachos si si se entiende ¿verdad? a ver mira muchachos por tema de que por tema de que no pueden tener los emuladores por eso estoy haciendo simplemente en en consola en consola como te vuelvo a decir Jorge por ahora por ahora le vamos a hacer un stop para poder ayudarte ¿si? para todos estar sincronizados y nadie se pierda vamos a hacer solamente algoritmos y vamos a ir poco a poco una vez que todos tengan listo y configurado el emulador en sus dispositivos vamos a estar a full con proyectos básicos pero ahí con Android Studio simulando con Android Studio todo con Android Studio ya genial ahora sí ahora sí seguimos vamos a ver algo simple sobre las condiciones ¿si? a ver en las condiciones tenemos lo que son el if y el else el if y el else ¿cierto? un if un if y el else ya vamos a ver vamos a colocarle if y el else ya vamos a hacer un ejemplo usando la condición if y el pero con entero con entero vamos a a simular que nosotros queremos entrar a una discoteca pero la obligación es que seas mayor de edad tienes que tener tus 18 para poder entrar a la discoteca ¿ya? vamos a declarar una variable var vamos a colocar edad y vamos a definirle que tiene 18 ¿ya? genial si 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 la edad es mayor o igual a 18 tú vamos a colocar tú estás apto para que puedas bailar en la discoteca genial tienes tu 18 ya puedes entrar a la discoteca puedes bailar pero en caso contrario tú eres menor te vamos a decir no puedes entrar a la discoteca eres un bebé listo a ver estamos colocando un bar a ver un bar si se dan cuenta nos está saliendo como subrayada en bar porque como solamente hemos usado una vez la edad Kotlin nos dice si ya si no lo estás usando en otro en otro lado puedes puedes usarlo como si fuera vale porque ya no se va a usar otra vez solo se va a usar única vez nada más bueno le hacemos caso listo muchachos para poder para poder acomodar su código también lo tengan desordenado pueden presionar control al L automáticamente lo el el lo acomoda rápido vamos a comentar esto porque queremos que solamente ejecute la condición vamos a compilar ejecutamos y dice tú estás apto para que puedas bailar genial genial ahora vamos a colocar 10 y por defecto nos estaría agarrando no puedes entrar a la discoteca eres un bebé cierto vamos a a darle un poquito más de dificultad vamos a agregar otra condición que es el else y el if y ahora vamos a decir que le da sea igual a 17 vamos a imprimir un mensaje usted no puede entrar aguante un poco genial usted tiene 17 y tú no puedes entrar porque tiene que cumplir los 18 a ver a ver si yo coloco 17 me tiene que imprimir este mensaje perfecto usted no puede entrar y aguante un poco genial listo hasta ahí todos vamos bien alguna duda o si ya más o menos están entendiendo o si ya ya tenían conocimiento de esto a ver si no para poder agarrar un poco más fuerte a ver muchachos díganme hola hola profe consulta usted sabe que en java hay unos comanditos que te digitas por ejemplo COUT y automáticamente te se aparece el código el imprimir ¿no? en Kotlin ¿cuál sería para que escribas automáticamente o sea con no sé si es PRT y automáticamente me imprime la línea de print ¿me entendió? ¿te refieres a la abriviatura? exactamente sí PR PR ah ok gracias otra cosita hay que tener en cuenta desde la versión 3.4 este he notado que en java ya deja de llamarse ya deja de poder ejecutarse de esta manera o sea si tú ahorita vas creas un proyecto java no te va a poder ejecutar en consola ya continuamos si se están comprendiendo ¿no? ahora sí vamos a hacer pero dice profe supuestamente tú dices ¿no? es más que tiene que ser conciso el código bueno si ya si no le gusta de esta manera quieren hacerlo todo en una línea harían de esta manera miren par respuesta 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 de edad igual a vamos a copiar esto de aquí el mensaje vamos a copiar el if el if su condición vamos a colocar también el mensaje y si en caso contrario es el de aquí genial listo y lo podemos imprimir después de vamos a poner igual como solo se usa una vez como podemos ver toda esta línea es el operador ternario ¿no? ¿cómo? de Java esto me hace recordar al operador ternario que usábamos en Java ¿no? dos puntos y entre entre insinio interrogación ¿no? el if fields sí exacto es algo similar esto solamente ya con una línea lo podemos tener bueno eso ya dependiendo de cada programador cómo le gustaría tener su código en esa manera listo hasta ahí todo se ha comprendido ¿verdad muchachos? para seguir con la siguiente condición ya genial ahora vamos a ir con la condición de el Wayne en Wayne en Java en Wayne en Java es el switch ¿ya? vamos a comentar ahora el de aquí vamos a comentar hasta aquí para poder trabajar fuera con Wayne listo vamos a ver ya ya hemos visto una condición con enteros vamos ahora a ver mejor también con este ¿te parece? para para poder completar siquiera la condición de if como ya hemos visto una condición con enteros ahora con con condición de string vamos a ver if es con cadena de texto con ambas partes vamos a ver listo voy a declarar a una persona pero no le voy a poner su nombre ¿ya? puedo decir si la persona es vacía colócale tu nombre en mi caso sería Luis Rojas imprimimos usted se llama Luis Rojas ¿cierto? pero si en caso contrario ya tiene un nombre simplemente que imprima el nombre que se le está enviando a ver vamos a ejecutar ¿ustedes que creen que va a salir acá? yo creo que Luis Rojas aquí en esta condición estamos evaluando si la persona tiene un nombre o no tiene un nombre por eso si es que es vacía nos entra a la condición y como es bar y se puede estar cambiando en cualquier momento lo colocamos el nombre de Luis Rojas y le colocamos usted se llama Luis Rojas pero si en caso contrario le ponemos ya Juanito Juanito Pérez y nos dice usted se llama Juanito Pérez genial ya ahora vamos a ir directo a lo que es la condición WEN vamos a hacer un un ejemplo con en con días con cadena de texto sí con cadena de texto primero comenzamos vamos a hacer WEN pero ejemplo de cadena de texto vamos a colocar un VAL vamos a hacer un ejemplo de días de la semana días de la semana voy a poner lunes lunes y voy a poner la condición WEN días de la semana esto es lo mismo como hacer el switch en Java vamos a abrir y cerrar vamos a colocar si las días de la semana es lunes tú imprímeme tú imprímeme que hoy es lunes vamos a copiar y pegar pero si del día de la semana es martes tú vas a imprimir que hoy día es martes así consecutivamente hasta sábado ya lunes martes miércoles jueves viernes sábado miércoles jueves jueves viernes y sábado pero falta falta domingo dirá ¿no? vamos a colocar else como caso contrario PENZIN hoy es domingo listo a ver vamos a entender un poco un poco aquí declaramos día de la semana lo colocamos de variable de que de respuesta lunes si día de la semana es lunes ah ok genial hoy es lunes o sea ahorita tendría que traer lunes vamos a compilar hoy es lunes ¿qué pasaría si yo pongo domingo? ¿qué me traería ahí? a ver muchachos ¿qué me traería si yo pongo domingo? hola 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 muchachos ¿están ahí? sí aquí profe ¿están comprendiendo ahorita? ¿están la respuesta ¿seguro? ¿seguro que va a salir hoy es domingo? a ver vamos a ver ya hoy es domingo ¿qué pasaría si yo pongo mi nombre? ¿qué saldría si yo pongo mi nombre? a ver ¿y por qué saldría que hoy es domingo? sí sí se comprende ¿verdad? claro porque estás mandando en la condicional tú le estás mandando cualquier cosa ¿no? y como el WEN no encuentra ninguna de las opciones se va directo al ES y el ES te pinta directamente hoy es domingo genial sí listo a ver y ahora si yo agrego una condición de domingo y le coloco ahora hoy es domingo y en vez de que si llega a una condición que no he llamado escriba el día correcto a ver ahora sí nos saldría escriba el día correcto y si escribimos domingo oye domingo si se comprende ¿no muchachos? estamos yendo paso a paso y despacio para que se pueda entender o quieren que acelere un poco más con los algoritmos profe está muy bien porque así bueno en mi caso me empapo más con el código que la verdad hay una diferencia abismal con Java de verdad que ya lo había dicho el profe José el lenguaje de verdad bien atractivo me he quedado sorprendido nada que ver con Java acá ya genial está bien entonces que explique despacio ¿verdad? eso es lo que digo o si quieren aceleramos un poco por mí está bien la velocidad es más yo encuentro cierto parecido con algunas cosas que se hacen en Shell de Unix tiene cierto parecido en algunas cosas en los comandos ¿no? pero está bastante parecido tiene una que otra cosita de Java también con algunas funciones pero está bien ya vamos a seguir así de poco a poco entonces ya ahora ya hemos hecho el ejemplo en cadena de texto en en WEN ahora vamos a ir en enteros ¿les parece? vamos a comentar ahora vamos a ir en un ejemplo de enteros no se olviden que para que puedan acomodar su código y no se vea todo desalineado control más alt más alt y más L se acomoda el código ya ahora vamos a ir con con enteros vamos a agarrar el mismo ejemplo pero esta vez vamos a decir que el 1 es lunes que el 2 es martes que el 3 es miércoles 4 jueves y así sucesivamente vamos a hacerlo solamente hasta el viernes para ya estar un poquito acelerando ya vamos a crear nuestra nuestra variable val vamos a colocar igual días de semana pero esta vez vamos a colocar un número que sería 3 y el 3 que nos pertenece el 3 es miércoles ¿cierto? vamos a ahora definir el buen días de semana abrimos y cerramos empezamos con 1 y decimos es lunes copiamos y pegamos vamos por el 2 es martes vamos por el siguiente hasta llegar a viernes por favor ahí sigan es miércoles es jueves es jueves y ahora es viernes listo y también le agregamos un caso contrario disculpen disculpen aquí nos faltó el print a ver no estuvieran atentos muchachos ya ahora sí si no nos estoy imprimiendo nada el print el print a ver a ver a ver a ver ya vamos acomodando listo y vamos a escribir un print cuando es ingrese ingrese vamos a correr lo mismo escriba el día correcto ya si yo coloco 3 me va a salir miércoles porque hemos definido que el 1 vale lunes el 2 vale martes y el 3 vale miércoles y nosotros estamos colocando 3 que sería miércoles a ver vamos a ejecutarlo a ver a ver a ver ejecutamos es miércoles genial no salió es miércoles si colocamos un número que sea 10 no está así que no será por defecto escriba el día correcto vamos a colocar ahora el 1 va a salir el día lunes hay que tener en cuenta que el día de la semana entra a la condición y compara con los valores que hemos definido aquí por ejemplo colocamos un 6 ya entra la condición día de la semana es igual a 6 día de la semana es igual a 1 no día de la semana es igual a 2 no día de la semana es igual a 3 no no entra aquí 4 no 5 tampoco hay entonces un caso contrario y el caso contrario sería escriba el día correcto sería listo ya bueno muchachos ahora sí vamos a ver un poco lo que es arreglos arreglos pero hasta ahí no hay ninguna pregunta o hay una pregunta ahorita solo estamos conociendo operaciones aritméticas sencillas que fácilmente podríamos interactuar en la siguiente clase para una calculadora muchachos si me siguen ¿verdad? y ahora sí vamos a entrar con los arreglos vamos a entrar con los arreglos a ver la mayoría sí conoce que es un arreglo ¿verdad? ¿sí? o ¿explicamos también el problema? ya está bien bueno vamos a aplicar los arreglos a ver yo lo veo de esta forma los arreglos los arreglos los arreglos los tomo por un conjunto por ejemplo A un conjunto de números 1, 2, 3, 4, 5 y también podemos tomarlo como un conjunto de cadenas que lo vemos por nombres Chris Christian y Joey listo podemos ver acá que es un conjunto de números y acá en el B que es un conjunto de nombres nombres de personas yo quisiera agregarlo ese arreglo en Kotlin lo podemos hacer de esta manera hay que tener en cuenta que los arreglos son muy diferentes a los ArrayList ¿ok? para tener en cuenta ¿cuál es lo que se diferencia un arreglo un arreglo con un ArrayList primero el arreglo el arreglo tiene un un tamaño definido un tamaño definido por ejemplo definido así del 1 al 5 solamente tengo 5 itens pero el ArrayList no no tiene un tamaño definido simplemente tiene varios varios itens que pueden ser agregados cambio un arreglo no por ahora vamos a ir solamente a los arreglos que sería de esta manera vamos a declarar val arreglo arreglo int vamos a agregar como queremos como queremos agregar un arreglo un arreglo de enteros tenemos que colocar int ArrayList of de aquí y aquí declaramos nuestras variables al arreglo 1 2 3 4 5 en Java ¿cómo lo hacían un arreglo? ¿cómo agregaban un arreglo? ¿se acuerdan muchachos? a ver los que vienen de Java parece que ahora nadie viene de Java ya bueno ya bueno continuemos acá hemos definido un arreglo de enteros del 1 al 5 y yo vamos a definir primero eso del arreglo de enteros ahora vamos a definir arreglo de cadena que sería Array of y los nombres que es Luis Cristian y Joey ya tenemos nuestro arreglo de cadena y entero pero profe yo quisiera ver cómo puedo tener todos los valores de estos arreglos para eso tenemos que recorrer el arreglo y para poder recorrer el arreglo existen diferentes maneras vamos a ver una manera que es familiarizado con con Java que sería esta manera a ver por vamos a crear la variable donde queremos imprimir que sería el número in y el arreglo arreglo in abrimos y cerramos llave y vamos a hacer un printing para que pueda imprimir el número ¿cierto? en en Java lo hubiéramos visto de esta manera si se acuerdan a ver igual forward sería el número los puntos y el arreglo el arreglo in es casi lo mismo no 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 hay tanta tanta diferencia solamente el links pero yo quisiera obtener su posición su posición de cada de cada ítem bueno primero vamos a obtenerlo que pinte solamente las variables para seguir el siguiente ejemplo de cómo obtener la posición de cada ítem tenemos el 1 el 2 y el 3 y el 4 y el 5 ahí sencillo no hay problema en eso a ver vamos a agregar el número este número vamos a agregar número a ver a ver ya ahora vamos a obtener lo que son los las posiciones las posiciones del arreglo como sabemos ¿no? un arreglo empieza desde las posiciones empiezan desde el 0 al número de ítem mayor que tenga por ejemplo en la primera posición empieza con 0 0 1 2 3 y 4 pero tenemos 5 ítems ¿cómo imprimes esos ítems? vamos a vamos a colocar al toque para darles un break ya a ver a ver vamos a declarar el for vamos a colocar el número el número creo que acá disculpen era vamos a poner la posición el valor vamos a poner en el arreglo el arreglo in con quiero tener los índices claro y decimos y decimos que imprima que imprima a ver que imprima la posición posición es posición la posición es ya a ver la posición vamos a imprimir también lo que es el valor la posición y el valor es listo vamos a hacer un for que va a imprimir nuestra posición y el valor que tenemos a ver vamos a ejecutar y listo la posición es 0 y el valor es 1 la posición es 1 y el valor es 2 y así sucesivamente así podemos obtener una posición de un ítem en un array ya ahora para culminar y ir a descansar un rato será unos 10 minutos y luego va a entrar mi compañero Cristian Morán para que continúe con ya con unos ejemplos más más este más fuertes a ver que como ya entramos con una base sólida que puedan saber a ver vamos a hacer la última el último recorrido lo que es en un arreglo de cadena si Ford vamos a recorrer Ford cadena en arreglo cadena listo voy a imprimir cada ítem y la cadena genial a ver a ver vamos a comentar esta línea solo queremos que imprima la cadena vamos a limpiar y ejecutamos listo nos está recorriendo ya los arreglos muchachos ya podemos entrar en un rato vamos a entrar a un receso más bien quisiera saber si alguien tiene una duda o o pregunta hasta ahí a mí me está dando un error con el con el tipo de tipo del tipo del array no no me ha funcionado esa parte en qué en dónde a ver explícame en cuál arreglo en arreglo entero o en el arreglo cadena no en el primero en el primero en el arreglo 20 ya a ver o sea cuando hago el for cuando hago el primer for ahí este por ahí me está fallando más arriba a ver vamos a ver en el primer for en dónde está saliendo el error en qué línea exactamente en los 66 cuando dice para el arreglo interray no reconoce esa cuando lo estás definiendo ahí en el inicio ya a ver a ver pero si has copiado bien ¿verdad? sí es dos puntos ¿no? para el arreglo 20 puntos interray ya cuando pongo eso ahí estoy pasando no es dos puntos sino por defecto como como es este implícito ya lo está reconociendo ya no es necesario colocar el tipo de arreglo ahí le estoy pasando el código para que puedan que puedan ver el arreglo a ver arreglo entero ya listo ahí le estoy compartiendo a ver ejecútalo entonces ¿cómo has hecho para que te salga para que te lo reconozca porque a mí eso no me sale ¿te refieres a estos dos puntos? ¿que aún no te salen? no, no o sea si yo quito si yo quito de esos ya compilo ya funciona ¿no? la cosa es este que a mí no me sale de esa misma manera ¿no? ah ya ya bueno lo que pasa es que como 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 les mencioné al comienzo en las variables las variables de Kotlin ya no es necesario especificarles el tipo de variables porque claro pero aquí te aparece en pantalla te aparece en pantalla el tipo de datos a mí no me aparece eso por eso es que me confundí ah ya listo eso es ya ¿qué versión ¿qué versión de Android tienes? yo tengo la 4.0 puede ser por por ese tipo que no te está apareciendo tal vez si yo tengo la 4.0 sí también yo lo he instalado hoy día lo he descargado de la página mmm qué raro que no te salga esto sí debería salir a ver dale controlale por favor controlale a ver para que te ayude ordenando y tal vez pueda salir no, no no me sale pero será alguna alguna opción alguna opción en el en el IDE seguramente sí pero yo también lo tengo de esa manera recién descargado ya bueno no hay problema yo lo voy a ver yo lo voy a ver luego y te comento ¿te parece? ya no hay problema a ver voy a ver eso ¿por qué en la teta? ya y con la cadena si te ejecutó no hay problema el arreglo de cadena no teniste el problema o recién lo todavía no lo he hecho estoy en eso ya a ver hay que te comparto el código ¿te parece? todo esto a ver pero me falta solamente ese último pedacito nada más ya dale te espero a ver dale muchachos ¿alguna consulta está ahí? para ya dentro de un rato entrar un poco en receso y luego continuar lo que sí me gustaría es que los que tengan problemas los que han tenido problemas con el emulador o o algo por el estilo me comuniquen para ya mientras en el receso podemos ver qué está pasando y poder solucionar para ya tener listo lo que es el Android Studio con el emulador para ya estar acelerando y creando aplicaciones de una vez en la siguiente clase ¿qué pasó Carlos? ¿tuviste su problema? sí profe o sea hice copy paste del código que nos compartió y me bota error justamente en dos líneas bueno lo que acabo de poner me sale me sale error en la declaración de la variable embal y en este a ver un ratito a ver dale a ver fíjate si es declarado por si acaso dos veces el arreglo sí está declarado dos veces sí por eso sí ya ya genial bueno muchachos como lo puedo decir vamos a tomar un descanso de 10 minutos y por favor los que han tenido problemas con el emulador yo me comunican para solucionarlo y y no tener problemas en la siguiente clase sí solo vamos a tener receso de 10 minutos y luego va a empezar mi compañero Cristian Morán pero sí o sí quiero ayudarlos con el emulador para que no tengan problemas en la siguiente clase para ya estar interactuando con el Android Studio por ahora solo hemos interactuado con lo que es con la consola como pueden ver sí a ver Cristian ¿estás? sí ya este vamos a tomar un receso de 10 minutos y mientras hay recesos yo voy ayudando a los chicos para que tengan listo lo que es el emulador y y puedes prepararte ¿te parece Doc? ya perfecto gracias ya ya muchachos un receso por favor sí esta misma nada más esta misma solo 10 minutos vamos a dar de receso y luego volvemos como digo los que han tenido problemas con el emulador para poder ayudarlos ya me dicen profes quiero que el emulador esté en el GEN y depende de ustedes como les expliqué depende de donde quieran tener el dispositivo corriendo profe yo instalé BlueStacks así que me gustaría por favor que me den un apoyo para dejarlo ya habilitado ya después averiguo como veo los otros emuladores sí no hay problema ahorita les apoyo por eso son recesos y los que tengan problemas me escriben ahí nomás yo al toque ya sea por máquina un control remoto por ahí en 10 minutos entonces más luego quería ayudarnos ahora como ya tenemos un receso yo estoy listo ya listo entonces me escribes y al toque lo vemos ahorita solamente es un receso para los que están mientras mi compañero se va preparando y listo pero sí el Zoom se mantiene se mantiene aquí mismo y al toque lo vemos y al toque lo vemos y al toque lo vemos